Hola, este video es para mandarle un saludo a Soy Flor, de parte de su amiga Yoselin, un abrazo para ti, suscríbase a su canal, canta muy bonito también y bendiciones. El poema se acabó, lo que un día fue amor, en amargura se volvió Ella quiere regresar el tiempo que pasó Para poder revivir los placeres del ayer Ya no puede ver las cosas igual Porque en el mar de olvido Todo ya quedó y en el océano Ha perdido su color azul Las estrellas brillan La luna en la brasa Y un ángel llora Pasaron ya los años Ya él se olvidó De el amor que prometió Cuando la conoció Entra a la habitación Y en la cama el avión Toca su cuerpo frío La tristeza la mató Las flores ya llegaron El poema empezó Sobre una tumba fría El llora su dolor El solo quiere regresar El tiempo que pasó Para poder perdido Para poder perderse así En la bultura de su voz Ya no puede ver las cosas igual Porque en el mar de olvido Todo ya quedó Y ya lo sé Y ya lo sé No ha perdido su color azul Las estrellas brillan La luna en la brasa Y un ángel llora Y ya lo sé